por razones que desconozco he visto entre muchos de las personas que se comunican conmigo a través de redes sociales de twitter de facebook o que me escriben a así prensa o que me escriben a cara al programa de televisión en EWTN un interés creciente por la iglesia ortodoxa supongo que debe ser una fascinación por su liturgia que es muy compleja bella en griego en la mayoría de los casos y como digo me sorprende el interés teniendo en cuenta que además las comunidades ortodoxas en América Latina con excepción de Argentina son relativamente pequeñas y respecto de cuál es la relación de la comunidad de la iglesia ortodoxa con la iglesia católica la validez de asistir a sus misas a sus sacramentos etcétera me parece importante hacer algunas aclaraciones de el estado en que nos encontramos nosotros sabemos que la iglesia ortodoxa surge cuando en el siglo 11 la iglesia la comunidades católicas que tenían su sede sobre todo en Constantinopla en la actual Estambul rompen la unidad con Roma con la sede de Pedro y declaran al al papa y a todos los católicos que siguen al papa los declaran herejes herejes este concepto es importante herejes porque consideran que nosotros hemos cambiado que los católicos hemos cambiado o hemos interpretado mal de manera herética la doctrina de la santísima trinidad el padre el hijo y el espíritu santo no voy a entrar a los detalles teológicos de la diferencia de entender la relación entre el padre el hijo y el espíritu santo baste decir que ambos creemos lo esencial de la santísima trinidad que son tres personas divinas y un solo dios y que ninguna persona es la otra es decir el padre no es el hijo el hijo no es el espíritu santo el espíritu santo no es el padre y sin embargo los tres son dios pero hay algunas complicaciones referidas muchas de ellas a problemas de traducción del griego la lengua oficial de la ortodoxia y el latín que era la lengua oficial de la iglesia católica romana y causaron este problema el asunto es que hubo muchos años de muchos siglos de desconfianza de ataques incluso de guerras conflictos entre católicos y ortodoxos en muchas áreas especialmente en el área de los balcanes donde el número de católicos y ortodoxos son similares y en otras regiones pero esos son datos históricos que explican de alguna forma aunque no justifican porque si somos cristianos debería existir el perdón pero explican de alguna manera las hostilidades históricas y la desconfianza tremenda especialmente de parte de los ortodoxos y de los ortodoxos rusos que son la mayoría de la ortodoxia actualmente pero esto no sucede tanto con las comunidades ortodoxas en américa latina porque las comunidades ortodoxas en américa latina han experimentado por ejemplo la solidaridad católica para con los hermanos ortodoxos perseguidos en turquía en el oriente medio etcétera y mucha de la contribución económica de los católicos ha ido generosamente a nuestros hermanos ortodoxos perseguidos o en necesidad y entonces esto ha animado a que algunas comunidades ortodoxas tengan una actitud un poco más apostólica y comiencen a invitar católicos a sus servicios mientras los ortodoxos nos consideran a nosotros heréticos nosotros los católicos en cambio consideramos a los ortodoxos solamente sismáticos no es poca cosa así que tampoco tampoco cabe mucho decir solamente no pero lo digo en que comparado con la manera como los ortodoxos nos ven a nosotros a nosotros nos ven como herejes esto qué cosa significa significa que para el ortodoxo el ortodoxo no debería tener nada que ver con el católico es como si fuera un protestante no sus misas no son válidas su visa sus misas no son legítimas están cargadas de herejía y aunque reconocen que nosotros tenemos la sucesión apostólica es decir que nuestra iglesia es sucesora de del apóstol san pedro y que nuestros obispos son sucesores del apóstol san pedro de todas maneras por considerarnos heréticos es decir que estamos traicionando la verdad de la salvación de jesucristo la relación de fieles con los fieles debería ser la mínima posible los católicos en cambio como consideramos que la diferencia teológica que para ellos es una herejía para nosotros no lo es los consideramos sismáticos es decir que son una verdadera iglesia son parte de la iglesia solo que han roto con la unidad al romper con la disciplina y en consecuencia sus obispos son obispos legítimos sucesores de los apóstoles solo que aunque sus sacramentos son válidos sus sacramentos son válidos son ilícitos son válidos porque tienen el poder la potestad apostólica cuando un protestante que no tiene sucesión apostólica dice por ejemplo tomad y cometo esto en mi cuerpo como lo hacen algunas tradiciones como algunos luteranos por ejemplo allí no hay consagración en cambio nosotros creemos que el ortodoxo cuando consagra auténticamente tiene la potestad para traer a jesucristo y en ese en esa en ese pan y en ese vino están auténticamente presentes el cuerpo y la sangre del señor solo que al haber roto con la autoridad suprema de pedro lo hacen ilícitamente ilícitamente es decir es válido vale es real se produce el milagro eucarístico pero lo hacen ilícitamente contra la ley de la iglesia porque han roto con la ley de la iglesia entonces a un católico no le corresponde ir a una ceremonia ortodoxa lo puede hacer por supuesto si es que algún pariente se casa si es que quiere atender al a si quiere atender o también puede ir para conocer pero es importante comprender que en nuestros países donde la misa católica está completamente disponible una persona que va a una misa ortodoxa el domingo no está cumpliendo con el sacramento dominical porque está yendo a una misa que es válida pero que es ilícita entonces si alguien quiere ir por curiosidad por interés por invitación por cortesía por la razón que sea a una misa ortodoxa de domingo tiene que ir a la misa católica y cumplir con el precepto dominical católico porque esa misa no es una misa lícita ahora como justamente nosotros consideramos que sus misas si son válidas aunque sean ilícitas un católico cuando se encuentra en un territorio en el que solamente existe acceso al sacramento ortodoxo y no al católico entonces puede cumplir el precepto dominical yendo a una misa ortodoxa en esa situación y solamente en esa situación ejemplos tengo un amigo mío que adoptó a un bebé en rusia para poder adoptar el bebé tuvo que viajar no a moscú viajó a moscú obviamente pero después tuvo que ir a una ciudad muy apartada muy lejos y una ciudad que no tenía ninguna iglesia católica cercana por cientos de kilómetros cientos de kilómetros y como para poder adaptar el bebé tuvieron que básicamente acampar en esta ciudad permanecer ahí por mucho tiempo cerca de dos semanas en más de una ocasión tuvo que cumplir con el precepto dominical en dos ocasiones y la única forma de poder asistir y cumplir con el precepto dominical es ir a la misa ortodoxa y ahí participaron en la misa ortodoxa y valió como precepto dominical porque porque la misa católica no estaba accesible y era imposible otro ejemplo quien les habla un servidor estuvo en grecia pero en un pueblo un pueblo muy pequeño en este pueblo Corfú no había una iglesia católica y la iglesia católica más cercana estaba a centenares de kilómetros en Atenas donde está la catedral católica de San Dionisio de Aeropajita porque la población católica es pequeña minoritaria y la mayoría de ella extranjera entonces para poder cumplir con el precepto dominical porque no tenía acceso a la misa católica fui a la misa ortodoxa y recibí la comunión en la especie el pan que no es ácimo es decir que tiene levadura y es grueso se comulga además con una cuchara siempre en la boca los brazos cruzados cruzados sobre el pecho etcétera cumpliendo con esta forma entonces para aquellos que tienen este interés está muy bien tener el interés sobre todo cuando se trata de un interés ecuménico es decir de diálogo pero hay que comprender que la iglesia ortodoxa y nuestra relación con la iglesia ortodoxa es una relación de fraternidad pero donde el sisma subsiste y donde rezamos, oramos y trabajamos sobre todo los últimos pontífices desde Juan 23 han trabajado enormemente para mejorar las relaciones ambas denominaciones el catolicismo y la iglesia ortodoxa en la época del papa Pablo VI se levantaron mutuamente la excomunión y la declaración de excomunión una decisión que básicamente tiene un carácter de gesto no no cambió en la práctica la división y la distancia y la diferencia que existe y tampoco cambió la hostilidad que sobre todo en la iglesia ortodoxa rusa existe hacia la iglesia católica entonces el interés es un interés válido pero cada cosa en su sitio no confundamos que ya suficiente confusión existe al interior de la iglesia católica no traigamos ahora temas de la iglesia ortodoxa para incrementar la confusión que tengas un buen día no traigamos